Que tal amigos de Youtube, les saluda otra vez Omulo y en esta ocasión les traigo una revisión de unos carritos de los llamados Carculture que son de Hot Wheels y que son carritos que vienen sustituyendo a los pop, pop culture, así al principio pensé pero pues aún así siguen saliendo los pop, han llegado algunos a los supers y eso me da mucho gusto, bueno esta colección como casi todas estas de tipo retro traen 5 5 carritos, la Datsun Wagon, el Nissan Skyline, el Mazda, el Toyota y otro Nissan Skyline como ustedes pueden ver son 5, la mera verdad de la mayoría se iba por este la mayoría buscaba obtener este carro, el Datsun, sin embargo pues a muchos prácticamente nada más por la demanda pero es un carro, un modelo de carro que a mí en lo personal no me gusta, tampoco me gustó este, los vi en vivo los dos y no, no me gustaron, así que si adquirí solamente estos tres que quizás para algunos también no sean tan buenos carros pero sin duda desde la 5 mi preferido fue este, yo ya lo había adquirido así que este es el primero que vamos a ver que es el Mazda, no lo tengo en empaque porque la verdad en un principio pensé que no iba a lograr conseguir los demás a buen precio y dije pues me quedo solo con el Mazda, no hay tos, era el que más me importaba y es el que conseguí pero se dieron las circunstancias y pude adquirir los otros carritos, algo que me gustó de este Mazda es los rines, como ustedes pueden ver, vean los rines, me gustaron bastante por qué porque si ustedes se dan cuenta es un rin fuera de lo común, no es así en Hot Wheels, casi no hay estos rines, veanlo, se ven los virlos, no pongo en video porque si pongo en video ya no se ve nada, pero ustedes pueden apreciar los virlos y vean como están distribuidos, los rines son, como le llaman estos rines, no me acuerdo como se llaman estos rines que están así como metidos en la llanta, progresivos creo que le dicen, pero bueno pues ahí está, me gustó bastante, veanlo que bonito se ve, o sea esto es muy padre, la llanta si me sacó de onda porque estos fueron de los primeritos que salieron y pues si ustedes lo ven a diferencia de las llantas de goma que nos tiene acostumbrado Hot Wheels, pues estas vienen con absolutamente nada de dibujo, o sea son llantas lisas y los rines como le digo no habían venido, incluso este más desespecial porque ningún otro de los que han salido hasta ahorita han traído ese, esos rines, no se si hay algunos Hot Wheels con esos rines pero bueno para mi es la primera vez que los veo, de todas maneras ustedes lo pueden comentar si o no, el carrito me gustó, vean el color morado, mi hija está feliz porque le encanta el color morado y vean pues ahí está, vean lo único, como siempre nunca le pintan los faros de atrás, digo no los faros, las calaveras pero de mi manera y bueno pues ahí está el carrito bien hecho, ahí están sus interiores, vean los asientos bien hechos también, el volante, todo viene bien detallado en el carrito, tampoco le pintaban los faros de adelante, vean, ahí con un plumoncito o algo vamos a tratar de dejarlo en mejor condición y hacerle alguno de sus detalles, no, pero bueno pues ahí está, ese es el caso del Mazda que como les digo, ya había yo abierto y pues no le hice video porque pues por uno no, no quise hacerlo, aquí está otro que no muchos les gustó, a mí me gustó el modelo porque cuando estaba yo chavo, compraba yo de, bueno no yo, mis papás me compraban este de carritos que tenían este, este diseño, este Nissan es el Kine line y me acuerdo que me gustaban mucho, siempre me gustó mucho este diseño de carro y pues aunque también no es la gran cosa, este de, pues decidí adquirirlo, además que estaba muy barato, como son de los, es que hay que de que como yo nada más le gusta un carrito, compra el carrito y todos los demás los da al costo, o sea, al costo estoy hablando de que pues la serie costaba 450 pesos, lo más barato que lo vi era en 450 pesos la serie completa de 5, más el envío te salía 500 pesos, no, entonces si estamos hablando de 500 pesos te va saliendo como a 100 pesos cada carrito, cosa que es muy buena porque solamente el, la Datsun la daban en 200, 220, solo la Datsun, lógicamente los demás, este, los daban en 100 pesos y les sacaban más vendiéndolos por separado, no, o con el costo de la Datsun lo que hacían algunos es sacar el costo de lo que les costó a los demás, o sea, por ejemplo, no sé, vendían la Datsun en 200 pesos y ya recuperaban sus 200, el que le costó la Datsun y 100 pesos más de otro carrito, así que los otros los podían dar hasta en 90 o en 80 y sacaban su, su costo, no, si es que nada más querían quedarse con uno o dos carros, bueno, pues por eso es que este salió muy barato, 90 pesos y bueno, pues ahí está, este de, no tiene muchos detalles, tiene algunas letras japonesas, se supone que es así un tipo de policía japonesa, como les digo, los rines son muy raros, son prácticamente muy parecidos a los del otro, pero vienen en color, en color este de, color negro, nunca me han gustado los rines negros, no me parecen atractivos, cuesta trabajo, si ustedes lo ven, ahí se puede ver como brilla esto, pero si no, también se queda oscuro y ya no se ve nada, los rines, ahí está la parte de adelante, realmente no es un carrito que luzca mucho, pero bueno, me gustó lo suficiente como para adquirirlo, y ahí está, las llantas totalmente lisas, y aquí está el carrito, ven, entre lo que cabe, la libra, muy bien, entonces vamos a ver el siguiente y último de los que adquirí, no pienso adquirir los demás, sinceramente, no me interesan los otros dos, voy a quedar con estos, y este igual lo adquirí, pero hiper barato, o sea, muy barato, en 80 pesitos, mexicanos, la verdad, este, no es tan, no es tan caro el modelito, yo pensé que iba a salir más caro, porque pues me gustó, lo veía atractivo, dije, ah, ese va a estar un poquito más caro, le va a gustar a la gente, pero pues al final no gustó, y pues, si no gusta mucho, es un carrito que no va a vender, eso es de ley, y si es un carrito que tiene apogeo como el Datsun, entonces va a vender, es un hecho, aunque no sea lo que se espera del vehículo, no, pero bueno, pues aquí está, de este yo lo tengo en Super, el rojo, del, creo que el 2012, 2013, creo es un Super Tracer Hunt, de este Toyota 2000, ahí está, como siempre, no, no, no le pintaron las, la parte de atrás, viene un poco descuidado, creo que por eso a muchos no le gustó, aquí pueden ver, el mate, el color verde es mate, trae sus faros estos de acá, de color, de transparente, eso es algo que normalmente traían los otros, todos los Toyotas, así lo traen, así transparente los, de esas partes de allá, y bueno, pues es un carro, está padre, a mí siempre me gustó, no es lo máximo, ahí lo pueden ver, es metal, metal, esos carcultures, sí, todos son metal, metal, no traen prácticamente nada de plástico, ni en el chasis, ni en la carrocería, lógicamente los vidrios son de plástico, verdad, los parabrisas y el medallón son de plástico, al igual que los interiores, pero pues en general el carrito es totalmente de metal, no pesa mucho, pues es que es metal, metal, y bueno, pues estos son los tres carritos de la serie, culture, carcultures, de Hot Wheels, vienen otros, o sea, hay otros, otros, otros modelos, estamos hablando de, que será, las trocas, los europeos, hay unos que son europeos, etcétera, bueno, pues estos de los de Japón, estos fueron los tres que me gustaron, creo que son los más atractivos para mi gusto, y bueno, pues ahí está, se los dejo, espero que les haya gustado y que les ayude a tomar una decisión en cuanto se los adquieren o no, y pues bueno, saludos y que estén bien toda la banda, bye.